Música Hay momentos en la vida en que nos da giro la vida, nos comió la curva como dice el cuento y terminamos sin nada, ¿para qué? Quizá para encontrarlo todo o encontrarnos con el todo, con humildad, con tantas cosas que nos enseña la vida. Aquí estamos de nuevo en Tutores de la Felicidad con un capítulo maravilloso donde vamos a aprender mucho de la vida. Marce, Mello. Hola, ¿cómo están? Hola, Mello. Marce, qué rico verte a tener con nosotros. Qué rico tenerlos otra vez acá, a mí también, de verdad que sí, me hicieron mucha falta. Y hoy tenemos un programa genial, una persona que pasa de tenerlo todo, de montar en su carro a tener que montar en bus. Difícil la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a presentarme, yo presenta al invitado. Bueno, aquí tenemos a Carlos, el gordo. Qué rico, Carlos, tenerte aquí con nosotros en este programa. Qué rico que podamos, desde la vida, descubrir que esos giros, que esas curvas, lo que hacen tal vez es direccionarnos de nuevo. Total. ¿Cómo estás? ¿Cómo te da? Un placer estar aquí. Carlos. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno, Carlos. Y espero, pues, dar lo mejor de mí, como se dice. Así es, claro que sí. Bueno, la idea es la siguiente. Una vida económicamente muy estable, una familia bellísima, un cuadro de vida perfecto, unas finanzas estables, de un momento a otro, porque ni siquiera fue un deterioro, no hay nada, un negocio de familia se va a pique, quedamos en la calle, sin con qué, coger ni siquiera un bus. Al rebusque, como se dice. ¿Qué pasa en la vida en ese momento? ¿Qué te pasa por la mente en ese momento? ¿Qué pasa? A ver, pasa de todo. Primero, un miedo, la cosa más horrible, porque queda uno, como se dice, yo ahora yo que hago. Listo. Entonces empieza todo el paseo, uno a ver qué voy a hacer y cómo lo voy a decir yo a mi familia, a mis hijos y a mi señora, cómo los voy a sentar y a decirles. ¿Tres hijos? Tres hijos, tres hijos hombres y con mi señora, me demoré una semana para pensar a ver cómo les voy a decir, la cuestión fue muy fácil, lo reuní en la sala, en el apartamento, les dije, ¿saben qué? No tenemos nada, así se la solté de una, porque eso no hay forma de maquillarlo. Sí, 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 sí. Carros, ese boado. No, no, siempre, no, se asustaron mucho, ¿cómo así? Sí, no hay nada. Y entonces, entonces, ¿qué? A ver, ¿qué vamos a hacer? Había carros blindados, había escoltas, de todo, y de un día para otro, nada. Bueno, ¿qué sigue ahí? ¿Cómo arranca esta historia? Bueno, entonces, de ahí empezamos a ver qué. A rebuscar. Rebuscar. Primero, buscar trabajo. ¿Quién le voy a dar trabajo a mí? Primero, no creían que yo estaba en esa situación. Segundo, me decían, no, hermano, yo que lo pongo a hacer a usted. Entonces, ¿qué edad es? Búsquese a ver qué se puede hacer. Desafortunadamente, uno en ese, en todo ese paseo, empieza uno es a endeudarse más. ¿Por qué? Pues porque hay que pagar cosas, hay que hacer una cosa, la otra. Y todavía uno dice, no, de pronto, uno todavía no, no ha caído del todo bien, y uno, entonces uno aumenta el hueco. Hasta que uno dice, no, esto hay que empezar. Y es empezar a meterle el pecho a la brisa. Qué buena frase. ¿Te sentiste en algún momento, Carlos, como responsable también de esa situación económica que llegaste? Pues lógicamente, pues, aunque éramos, yo era socio, ¿no es cierto? Pero de todas maneras se me dice, bueno, yo, ¿por qué no se guarde alguito? En otro lado, en otra canasta, para ver si de pronto alguna vez, pero uno nunca creía que fuera a pasar lo que pasó. Claro, claro. ¿Por qué? Porque era tal la solidez que, que no, no. Era inimaginable que en algún momento llegara a eso. Era inimaginable, pero lo reciben el golpe y lo reciben tres hijos acostumbrados a tener todo, andar en carros blindados, con sus escoltas. Conimos ahora a una señora tranquila, con una economía, ¿cómo van asumiendo ellos o como familia, cómo van asumiendo esa situación que empiezan a vivir? Pues primero, el aprender a coger bus, de mis hijos, eso fue, eso era, ah, no, no, sí, porque entonces me decían, papá, ¿y yo cómo cojo bus? Yo, bueno, usted mira a ver el letrerito, ¿para dónde va? O para y le pregunta a ellos, ¿va para Oviedo? Sí, ah, bueno, me monté, no, perdónenme, equivoqué, ¿no es cierto? Se demoraron más de una semana en coger bus, no fueron ni siquiera a la universidad. Claro, era una eventualidad que no les daba seguridad. Les daba miedo, les daba asusto, les daba pena. De llegar de un momento a otro en Busa, pues todo. Sí, fue como reeducarse, ¿no? Como reeducarse completamente, frente a todo. Entonces, papá, es que necesitamos plata, hermano, venga, venga, busquemos, a ver, a ver, ustedes qué pueden vender en la universidad, ¿dejan vender cositas? Bueno, busquen a ver qué pueden vender. ¿Vendieron cosas en la universidad? Maravilloso. Eran con loncherita, vendiendo sandías, chicles, todas esas. Ayudándose con lo que podían. Y con eso se iban ayudando. Qué maravilloso. ¿Y tu esposa, tu esposa Carlos? Mi señora, a ver, al rebusque, a ver qué resultaba en un lado, en el otro, acompañándome mucho. A ver, yo digo, en todo este paseo, el apoyo a la familia fue indispensable, porque no me sentía solo. Entonces, más fuerza me daba para salir adelante, y para luchar, y para abrigar, y para hacerle. Hay un elemento que yo quisiera rescatar, cuando estamos creando tu historia, porque para mí significa mucho, y es esos ángeles con los que Dios protege nuestra vida, sobre todo el referente de la amistad, una serie de amigos que empezaron también a tenderte la mano. En todo este paseo, entonces empezamos, y de él, entonces, trabajé en una parte, volteé en otra, y todo. Y en un momento de un amigo me dijo, oíste gordos, ¿por qué no pones un restaurante en carretera? Y yo dije, ¿eh, será? Y yo dije, no tengo nada que perder. Pero tampoco tenían nada que invertir. Pero, 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 pero vamos a hacerle, me sonó la idea, yo empecé, y una noche le dije a mi señora, mi reina, vos qué piensas de, tú qué piensas de un negocio en carretera, y por suroeste, el suroeste yo me crié, me conocían de todo, y me meto donde me conozcan, pues para que la gente que me conozcan no me vaya a hacer la visita o vaya. Y ahí fue donde se empezó a fraguar. O sea, ese amigo te motivó como con esa idea, como con ese primer impulso, tenías como esas herramientas y capacidad, listo, puedo de pronto hacerlo. ¿Habías hecho algún curso de cocina, alguna cosa que dijiste, para mí, tenía un restaurante? Yo había estudiado en el SENA, gastronomía, por hobby. Yo vivía en Manizales, senté unos amigos, formamos un grupo, y nos íbamos al SENA por hobby, y estudié en el SENA gastronomía, y me gradué, y todas esas cosas, ¿no es? Ya no, para hacer comidas en la casa, donde terminamos, por Dios. Pero las empezaste a hacer en la fonda, que fue de pronto un capítulo antes de llegar a lo del restaurante. Antes de llegar al restaurante, un amigo me alquiló una fondita en una pesebrera, y ahí empezamos. Y ahí se empezó. Y hacía las picaditas y las cosas. Y las picadas, los asados, y llegaba la gente, y entonces, que los almuercitos, que los... Y empezaste a tenerte confianza, y la gente iba a buscarte. Y ya me empecé a dar cuenta de las cosas, entonces yo dije, no, ya. De ahí, de ahí, de la pesebrera, otro amigo, me dijo, no, venga, venga, ayúdeme a administrar, a un hermano, a administrarle un restaurante. Y me fue a administrar un restaurante. Ya fuiste haciendo escuela de que era tener un restaurante. Ya fui aprendiendo, exactamente. Entonces, de la fondita, ya pasé al restaurante, a manejar un restaurante, con todas las de la ley, con todas las cosas, todo eso. Y ya al año y medio, al año, año y medio, pues yo necesitaba más plata. ¿Por qué? Porque necesitaba seguir con los muchachos y todo eso, y no podía seguir, como se dice, pegado en los demás. Entonces, ahí fue donde empezó a resultar. Pero, espera un momentico, enseguida nos cuenta todo lo del restaurante, cosas maravillosas que el medio ahorita estaba babiado. No, nos dejó altojados a todos. Comidas y unos platos deliciosos, y qué pasó con el restaurante, y cómo va la cosa, después de comerciales, aquí, en Tutores de la Felicidad. ¡Qué maravilla historia! ¡Qué maravilla historia! Hola y bienvenidos nuevamente al programa. Estamos con Carlos Toro y quedamos en una pregunta súper importante del restaurante. Me dio, ¿qué fue lo que le estabas preguntando a Carlos? No, estábamos, más que una pregunta, Carlos nos estaba contando, que un amigo lo animó, le dijo, he montado un restaurante, ya había hecho escuela con la fonda y con la administración de un restaurante, había hecho curso de gastronomía por hobby, ya tenía como los elementos, la esposa se animó, no se animó, como el proyecto de todo. Ahí mismo, mira, yo era ojo cerrado, ella, ella, mi señora y mis hijos han sido el motor de todo este paseo. ¡Qué bueno! Y después de eso, el motor ha sido el patrón, el de arriba, es el que siempre nos ha acompañado y siempre nos ha dado la pautica y el puntico para ir saliendo adelante. Pero eso tiene una razón de ser, en tu papá tuviste un motor muy grande también, un buen ejemplo, y eso se repite en la historia, pues en tu familia. El ejemplo, mi papá y mi mamá han sido eternos, como se dice, y nos enseñaron a trabajar, nos dieron valores, nos enseñaron el respeto, todas las cosas con las cuales hemos podido salir adelante. Sabes, Carlos, que hay algo muy importante que dicen por ahí, que nadie con una actitud pobre puede lograr grandes cosas en la vida. Y yo pienso que parte como de esa tenacidad y todo eso que estás describiendo de tu papá, de luchar, de guerrearla, también se fue traduciendo como en todo ese motor, que avalado con todo ese apoyo de tu familia, cobijado, te pudieron haber ayudado a, listo, creo en mí, monto el restaurante, se va mi esposa a trabajar conmigo, tus hijos también te apoyaron, o sea, completamente convencidos de lo que era el paso a seguir en la historia de tu vida. Pero cuéntenos, ¿cómo fue también lo del restaurante? Porque no nació de un día para otro, hubo apoyos, hubo luchas. Bueno, entonces, bueno, vamos a empezar a buscar el lote, o el lugar, el punto, bueno, y entonces, en un día de descanso, nos bajamos mi señora y yo, a ver, y encontramos el punto, bueno, y el billete, ja, juegue, mamá, ya dónde es el preciso. Diosito siempre nos mandaba los ángeles en el punto y en el momento preciso. Entonces, me encontré con un amigo y me dijo, no, venga, yo le presto la plata, mire, es que no tengo, me la paga cuando le dé la gana. Entonces, empezamos a alquilar, averiguamos con la señora y la señora no lo quería alquilar. Y yo le dije, oiga, venga, usted, ¿por qué no lo quiere alquilar? Y me dijo, ¿para quién? Y yo, para mí. Me dijo, ah, yo a usted sí. Así de fácil. Y en media hora cuadramos el negocio, firmamos y empezamos a organizar. Entonces, bueno, mi reina, y entonces nos gastamos casi toda la plata organizando el negocio y el resto. ¿Cómo hicieron? Muy fácil, mano. Lo que fue, las ollas, la vajilla y los cubiertos de la casa y los vasos, cataplumba el negocio. Todo el menaje para allá. Porque es que en la casa no necesitamos, pues, ¿para qué? En la casa no había nada. Entonces, Pablo es para el negocio y ahí es donde produce. Y había entusiasmo, ganas. Habían ganas. ¿Y los amigos qué? A ver, primero iba una gente a verlo como trabajaba uno. Porque, pues, de todas maneras, yo digo que la condición humana es así. Ay, ese se quebró. No, vamos a ver qué es lo que está haciendo. Entonces, iban a ver. Y mucha gente también fue empezando a apoyar. Y hacernos la visita y denle y almorzar, a comer, denle. Y ahí se fue creando todo este paseo. Mis hijos, los fines de semana eran los meseros. Entonces, eso una vez, yo me acuerdo, Sebastián, el segundo, y una vez con un mundo de gaseosas, fue una mesa. ¿Se cayó? No, se le fueron todas las gaseosas encima de la mesa. Seis gaseosas encima de los clientes. La gente también muy, pues, aceptó. Muy comprensiva. Es muy comprensiva y aceptaba las cosas. Pero, en fin, entonces eran un mundo de detalles, un mundo de cosas. Aprendizajes. Y que todo eso nos enseñó a todos. Hubo un signo muy lindo que nos juntó hasta ahora. Y es que algunos amigos se juntaban para hacer como un chabar para ayudarte con el restaurante. Un amigo me llamó y me dijo, vea, ¿usted qué me necesita? Y yo, pues, yo necesito de todo. Mi hijo, haga la lista. Lo que quiera, meta lo que quiera. Le hicimos la lista de todo, que una cosa, que la otra, que esto, que tres licuadoras, que esto, en fin. Le hicimos, pues, y unos amigos hicieron un shower y entre todos se juntaron y nos sustituyeron el negocio. Ay, qué hermosa hora. Qué notas, súper. Entonces, ahí es donde uno dice, uno cosecha lo que siempre. Así es. Uno cosecha lo que siempre. Mira, Gordo, hay una experiencia muy linda en tu vida de suma, de esfuerzos, de ángeles. Hay personas que en este momento nos están viendo, que están en una quiebra, que no tienen como la cara de sus hijos adelante, que están en una cama lamentando su vida. Yo siento que esto les puede decir algo muy contundente. Primero, también hay que manifestar que estamos mal. También hay que pedir auxilio. Uno no nos puede dar pena decir que nos quebramos. No, no, es que una de las cosas que uno, que más me enseñó, o sea, y que más me ayudó a salir, fue decir, es que estoy en la olla y enfrentar el problema. Y enfrentando el problema es priorizando las cosas, ¿no es cierto? Segundo, dando la cara. Y tercero, la brisa pega esa en la calle, no encerrada en una casa. Así es. Eso es muy importante porque uno puede quedarse aquí simplemente lamentando. No, no, ver qué tan importante. Decir la verdad porque a veces vivimos de postizos, entonces la bola se hace más grande. No, y sabes también, Mello, que es súper importante, bajarte de ese tren de vida, porque también, pues pongámonos, vos decís de postizos vivimos muchos y la forma para todos es importante y pesa, bajarte de ese tren también golpea y entonces, y qué pena. El ego, el ego empieza, mejor dicho. Eso no es fácil, hay que tener uno. Sí, ¿cómo manejaste eso? La humildad que tuvieron mis hijos, pues no todos, mi señora, todos, en tener que vender las joyas y los relojes y las cuitas para poder mercar o para poder pagar una universidad. Me acuerdo, un ejemplo muy lindo que la sociedad hoy, yo creo que es una lección de vida y es dar la cara. Yo te debo una plata, yo no me la voy a robar, dame tiempo, pero te estoy dando la cara. Es la honestidad lo que dijiste, los valores de tu casa floraron, entonces lo que sembraron tus papás lo cosecharon en vos, y lo que vos sembraste en tus amigos, en tantas personas que les diste la mano, también se empezó a cosechar, porque todos se fueron sumando para tender la mano. Y en el momento en que hubo plata, yo le fui pagando a todo el mundo, le fui pagando y ahí, y no fuimos yendo, pero unos apretaban más, otros menos, pero el que apretaba mucho lo tiraba más para atrás, le dije, me da tener mucho afán, te quedas de último, porque es que es eso, y es priorizar. Primero, me consigo el mercado para mi casa, después voy pagando las deudas, voy pagando todo y ahí sí, y las cosas se van yendo, y es entregar el problema. Cuando yo le empecé a entregar el problema al patrón, se fueron solucionando las cosas, porque todos los días trae su afán. Entonces, es eso, y se iban arreglando. ¿Cómo? No me pregunte cómo, pero resultaba la plata para las universidades de todo. Vea, ¿qué manuela? Necesito pagunio, manuela. Y pagunio aparecía la plata de las universidades. La fe. Todo eso. Entonces, toda esa parte también nos ayudó mucho. Entonces, aprendiste a pedir, ¿cierto? Sí, señor. Que es importante, agachar, aprendiste a dar la cara, ¿sí? Sí. Aprendiste a sacar y a encontrar cosas que no sabías, gastronomía, a tener un negocio, a creer en ti. A creer en mí, que yo no creí que fuera a tener un negocio, o a hacer un negocio exitoso. Un buen consejo ya para los televidentes que ya están sumidos de pronto en un problema así grande y que no ven salida. A ver, ¿qué puedo? Enteresa, tenacidad y la fe. La fe. La fe. Mire, yo quisiera decirte una cosa que a mí me conmueve mucho y es, antes de conocerte a todos como persona, yo conocí el restaurante. Y conozco el otro que también es uno que queda pronto. Y yo quiero decirlo porque se llama, pero se llama el programa La Curva del Día, de Diablo no del Gordo. La Curva del Diablo era la curva en la que te habías metido vos cuando empezaste a caer en la oscuridad de una quiebra económica. Sí. Pero, ¿cómo esa curva te llevó a la curva de la luz, que es la curva del gordo, tu curva? ¿Cómo todo se transformó cuando le entregaste tus problemas a Dios? Y yo te quiero decir por qué me parece significativo ese restaurante, porque desde que uno llega, siente un ambiente distinto. Ahí hay familia, en cada empleado hay sonrisa, hay camaradería, siempre llegan estos amigos. Todo el mundo conoce al gordo, todo el mundo saluda, todo el mundo, hay camaradería. Es una experiencia existencial de que no es solamente un lugar donde te venden algo, sino donde te entregan a alguien. Que yo creo que es esa experiencia de Dios. Sí. Yo creo que es el primer comensal de tu restaurante todos los días, por eso es la curva del gordo. Exacto. Y ya no es la curva del diablo, que era la curva en la que te metiste por una quiebra económica. Y una curva que nos sacó adelante, y nos sacó adelante a todos. Y que todos los días el motor de mi familia, mi señora, mis hijos, todos los días es lo que nos mueve. Claro. Y todos los días hay que entregarle esto a Dios, porque es que Dios es lo que nos lleva adelante. Es la vida hoy muy diferente. O sea, ya no, ¿te gustaría otra vez guardaespaldas, cargos blindados? No, no, déjame quieto, déjame quieto. Volver, volver con maestro. Soy más rico que cuando tenía plata. ¡Eh! Es que yo siempre digo que hay gente tan pobre que no tiene dinero. Sí, sí. Qué pereza. Con la quiebra, ¿qué fue lo único que no perdiste, Carlos? ¿Qué fue lo que no perdiste con la quiebra? Solamente se fue lo económico, pero ¿qué quedó en vos, en tu familia, en tu núcleo, que ahora se conserva? La unión, la tenacidad, la fe. ¿Te conocías esa tenacidad? No, no. Yo sabía que era buen trabajador, pero no tanto. Ah, sí. Te ha tocado un poquito, pero bueno. Pero, gracias, pero. Y hay una cosa, yo digo, en todo este paseo, por ejemplo, mi mamá, mis hermanas, mis hermanas me dieron la receta de los chorizos, que es una receta que viene, pues, de generaciones. De generaciones. Sí, sí, sí. Entonces, todo eso, o el vidigo, Dios me fue mandando a los angelitos en su momento. Dios tiene rostros muy concretos. En tu caso fueron tu familia, tus amigos. Esa familia no solo la nuclear, sino la extensa también, pero además, en vos mismo, descubriste esa fuerza interior, que es Dios. Y hay una cosa que hiciste ahora muy importante. Le entregaste el negocio a él, eres el patrón. Eres el patrón, el que manda. Mira, se requiere a usted. Es yo y claro el que manda. Entonces, y el apoyo de la patrona, de mi señora. Qué maravilla. Y cuéntanos, ¿cómo es tu restaurante en este momento? O sea, tienes cuántos empleados. Tenemos 10 personas. Ajá. ¿No es cierto? Y eso, abrimos todos los días. No cierro, sino primero de enero y viernes santo. Sí. ¿Por qué viernes santo? No sé, pero cierro viernes santo. Y ya hay otro restaurante y los hijos encargados de eso. El mayor nos, me ha ayudado mucho y con unos socios montamos uno por Guarni, entre el aeropuerto de Río Negro y la Medellín-Bogotá. Ajá. Y ahí está el mayor, nos está ayudando allá y es el que lo está manejando. Qué bueno, Carlos. Es tremendo. Las ganas de salir adelante. Bueno, entonces, nosotros acá en Tutores de la Felicidad en el programa invitamos a nuestros grandes testimonios a que compartan y que resuman en una palabra su lección de vida. Y bueno, queremos invitarte a que aquí, por favor, escribas cuál es esa palabra que encierra todo, toda tu lección, Carlos. Yo creo que el testimonio de hoy nos tiene que conmover mucho. Un hombre de la riqueza material a la riqueza espiritual, de la abundancia de lo material a lo abundante del corazón. El gordo transformó su vida a partir de una curva que le dio, la vida misma. Bueno, me parece tan chévere el nombre de tu restaurante porque no es solamente que se ubique en una curva o se haya ubicado, sino como Dios es capaz de girar y eso es la conversión. La conversión es el giro que Dios le da a la vida de nosotros. Independiente a las religiones, siempre digo que Dios es esa fuerza interior. Cómo un legado de sus papás empieza a florecer y a aflorar en la vida de Carlos. Cómo un legado de Carlos aflora hoy en la vida de sus hijos. Y cómo a través de la amistad y de esos rostros concretos de Dios que son la familia y los amigos, somos capaces de sacar de donde no tenemos la verdadera riqueza de la vida, que es esa fuerza interior. A mí eso pues me conmueve profundamente. Muy bien, bueno, de todas maneras, un programa divino. La palabra que escogió Carlos fue tenacidad. Carlos, y cuéntanos un poquito, tenacidad por. Esa frase que decía tu papá que me encantó, ponerle pecho a... Ponerle el pecho a la brisa. ¿Por qué? Porque en la calle es donde le da uno la brisa, en la casa, encerrado nunca te pega el viento ni te da la brisa. ¿No es cierto? Y hay una cosa, es vivir de una forma de unión y de fe. La fe y la unidad. Así es. Bueno, hermoso el testimonio de Carlos Toro hoy. Los invitamos entonces para que nos sigan en nuestras redes sociales. Ahí tienen en la página tutoresdelafelicidad.org, también en Instagram y en Facebook como Tutores de la Felicidad. Y bueno, se nos acabó el programa. Carlos Toro, mil gracias. Qué testimonio tan bonito. Y a ustedes allá, si están sumidos en un problema grande, hay que ponerle el pecho a la brisa, hay que salir, hay que frentear. Y Dios se encarga de mover los hilos, de ayudarnos, de sacarnos adelante nuevamente. Por muy larga que esté la noche, hay un nuevo amanecer y llega la lucecita para todos. Muchas gracias a ustedes. Carlos, gracias. Nos vemos. Nos vemos en un próximo Tutores de la Felicidad. Que fuera un buen día. Un segundo Tutores de la Felicidad. ¡Gracias! ¡Gracias!